Hola, monstruos de fútbol. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de FC25. Y en el día de hoy, 10 cartitas muy meta, muy barata, y cuyo rendimiento in-game es realmente brutal. ¿Por qué? Porque son cartas que han sido muy buenas y el mercado, pues conforme van saliendo cartas de evento, bajan de precio. Porque son cartas que, bueno, la gente prefiere ya invertir un poco más. Y tenemos que son cartas que pueden competir en las manos adecuadas. No en las mías, chicos, en las manos adecuadas. Son cartas realmente brutales, cuyo rendimiento, pues ya lo sabéis, puede reventar a cualquier... Qué rival. Así que arrancamos. Sube, que te llevo. Bueno, Barbas, ¿cuál es la mejor manera de apoyarte? Siempre me lo preguntáis y, lógicamente, comprando monedas con MMO me apoyáis muchísimo porque es mi patrocinador y así podemos mantener este tipo de patrocinios durante bastante, bastante tiempo. Otra forma, dándole like. ¿Por qué? Porque YouTube, al vídeo me refiero, le dais like a este vídeo y me apoyáis también muchísimo porque ya sabéis que así funcionan las redes sociales. Y que cuanto más like, mejores reviews o mejores comentarios, pues al final le aparece a más gente y nos pagan muchísimo mejor. Así que queda dicho. Vamos a ver las cartitas ya, chicos, porque son cartazas muy brutales. Tenemos cartas del nuevo evento, tenemos alguna evolución y algún SBC que es realmente bastante roto. La primera de ellas es Rodrigo, que ya ha bajado aquí por debajo de las 10.000 monedas, por unas 9.000 monedas las podéis encontrar perfectamente. Lo tenéis por aquí, el precio es FUTBIN. 9.200 monedas, una cartaza, chicos, que realmente podéis aprovechar, sobre todo si necesitáis algún revulsivo para el equipo. Si necesitáis hacer algún link por ahí de la Liga Española, del Real Madrid, tenemos a Rodrigo 4 y 4, lo bueno de este jugador, que tiene muy buena posición alternativa como interior derecho y delantero centro. Lo hace muy bien de delantero centro, para mí lo mejor es la movilidad. Próximamente esta carta se podrá meter en evolución, es una media 86, no tiene playstyle plus, no tiene rol plus plus, por tanto es una carta perfecta para almacenar y para decir, wait, esta va a evolución y va a romperlo. ¿Por qué? Porque es muy bueno, el rendimiento in-game, lo meta que es, tiene playstyle, que realmente tiro de calidad, el de técnica, el junto a alguna de las estadísticas, como los regatas que tiene, lo hace una auténtica cartaza, que para mí, pues esto es una ganga y una carta muy barata y muy meta. Ritmo de 90, que se puede subir, estilo de química, pues si queréis, el estilo de química que yo le pondría a esta carta sería posiblemente cazador, le aumentamos más la velocidad, le aumentamos más todavía la finalización y se te queda en una auténtica bomba a la altura que estamos de juego. Sí, chicos, todavía Rodrigo puede ser muy, muy útil. La siguiente carta que vamos a ver es McKinney, una carta que me sorprende realmente el precio que tiene. Chicos, 14.000 monedas, hacéos con ella porque es otra carta que va a entrar en evolución próximamente y que realmente lo va a romper. Si no hiciste ya el Turán, el Turán precisamente de la Juventus, del jugador francés en SBC, es muy similar y me sorprende el precio porque es una carta que año tras año es muy meta. Tiene el estilo de juego como el mapache para robar balones, tiene buen rol de MC como interior en rol plus plus, también un jugador donde tiene todo por encima de 80, jugador que pasa bien, chuta bien, buena velocidad, buena compostura, buen físico, buena resistencia. Y sinceramente para mí me parece ese medio centro, que es cierto que tenemos mucho box to box y de ahí yo creo que un poco su precio, pero es una carta nueva de evento, se ríe de ti, ahí aparece la imagen dinámica. Pero me parece una cartita que por esa media 84 es muy fácil que entre en una evolución próxima donde realmente esta carta lo pete, va a subir de precio 100%. Así que, cartita chico, muy interesante, donde es un jugador que tiene mucha presencia física a pesar de medir un 80, yo la recomiendo totalmente, muy buen jugador para el medio centro. ¿Barba, qué estilo de química le pondrías? Pues a McKennie, chicos, yo le pondría el estilo de química de ancla, ¿vale? Para subirle más la fuerza, aunque ya la tiene bastante buena, velocidad e intercepción. Aunque también, chicos, le podéis poner sombra porque no tiene mala fuerza, mala agresión y se queda todavía mejor la velocidad y mejor ese físico. Realmente es una bestia. La siguiente carta me parece muy muy interesante y que realmente yo diría que obligatoria es Iñaki William. Volvemos otra vez a la obligatoriedad, ¿por qué? Porque la plantilla más cara es una media 85, chicos, es muy fácil de farmear a pesar de que el grindeo no esté súper óptimo. Y esta carta, pues como os vengo contando, con Rodri, con también McKennie, es una carta que puede entrar en evolución porque los estilos de juego que tiene son 5. Porque el rol que tiene, tiene el rol de interior plus plus, pero fácil que entre en evolución también. No tiene playstyle plus y una carta de media 85 fácil puede entrar en una evolución y también va a ser una auténtica bombaza. Aún así, chicos, buen revulsivo, buen jugador. Habéis visto Iñaki William la carta que tuvimos de evolución al principio del juego que realmente estaba chetado. Pues bueno, lo tenéis en SBC, ritmo de 95, finalización de 86, un jugador que es muy fuerte físicamente con 87. Buen rol, cohete, tribela, tiro de calidad, tiene también el de regate veloz. Me parece una auténtica cartaza por el precio que tiene, que son 160.000 monedas si te compras todo, todos los SBC, todos los jugadores. Realmente nosotros tenemos cartas por un tubo y con cualquier media alta puede abaratarte muchísimo el coste. Prácticamente grindeando, chicos, lo hacéis este SBC gratis y te lo recomiendo 100%. Además, las posiciones alternativas que tiene la carta son una auténtica delicia porque puede ser extremo derecho, puede ser delantero centro o extremo izquierdo. Muy, muy buenas posiciones para poner en cualquier sitio y va a rendir bien. Jesúsito Navas, chicos, Jesúsito Navas está regalado también. Esta carta vale ahora mismo 19.000 monedas y es un muy buen lateral. También tenemos mejores alternativas que Jesús Navas, pero sobre todo es por el físico que tiene. Es un jugador con la fuerza de 65, a mucha gente prefiere que sean más contundentes. Pero es un jugador que rinde muy bien, velocidad de loco, centros de 91, efecto 88, la agilidad y la compostura bastante top. Tiene también el pase con roca para central, tiene regate rápido, tiene el que no se cansa, puede bregar muy bien. A mí me parece una auténtica maravilla, carrilero ofensivo. Lo puede hacer muy bien ocupando todo ese carril para dar esos centros a nuestros delanteros. Y me parece un jugador bastante interesante por un precio ridículo. 19.000 monedas por una carta cuyo rendimiento es top. Pues sinceramente chicos, yo te lo recomiendo totalmente. Tenemos el estilo de química de sombra, donde le subimos todavía más viras de ritmo de 99 y también intersecciones de 91 con esa agresión. Y estos números de regate a mí me parece una auténtica ganga y una cartaza. Seguimos con la Liga Española y no chicos, no es un vídeo de la Liga Española, pero tenemos cartitas bastante interesantes. Y aquí tenemos a Pedri. Pedri por 40.000 monedas te puede hacer con él y me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque es esa carta cuyo atributo, que no son malos, pero rinde mejor de lo que vienen los atributos. Porque tiene un ritmo de 80, pero el tío corre bastante bien. Tiene muy buen pase, 90 de pase, 90 de visión, perdón, 90 de pase corto. Tiene muy buena movilidad, muy buena compostura. Pero es un jugador que a pesar de tener esa defensa y ese físico, roba muchos balones. Y eso que no tiene ningún playstyle de ancla, de mapache, de defensa. Pero bueno, es un jugador que pasa de loco, se mueve de loco, no se cansa, primer toque. Así que os lo recomiendo totalmente si necesitáis un jugador ahí para la posición de medio centro. Pedri lo hace muy, muy bien. Me ha gustado, ¿eh? Tiene además la posición de extremo izquierdo. Lógicamente para esa posición no lo pondría. Pero me ha gustado mucho. Es un jugador muy completo, que rinde muy bien en todas las líneas. Y que bueno, ponerle el estilo de química de sombra sería lo ideal para esas 45.000 monedas. Que no es nada... Se ha rayado esto. No está nada mal. Y sí, sombra sería lo ideal para subirle un poco los atributos defensivos para esa posición. O incluso ancla. Pero es cierto que tampoco, ya lo habéis visto, le potenciamos demasiado lo que serían los atributos de defensa y físico. Para mí es un muy buen jugador, que os recomiendo totalmente. Porque lo aún es con una Patrick Higarro, Aitana Bonmati, Alexia Putella, un Frenkie de Jong. Y la verdad que es bastante bomba esta cartita también. Y esta es la cartita, chicos, de Koke, que a nadie le interesa, pero que realmente rinde muy bien. Soy del Atlético de Madrid y os voy a recomendar a Koke no porque sea del Atlético, sino porque tenéis, por ejemplo, a Julián Álvarez. Esa evolución que veremos a continuación. Y tenemos también cartitas del Atlético de Madrid que al precio que tienen... Perdón, chicos, ahí ha saltado la publicidad. Tenemos 11.000 monedas de carta para una carta que realmente el rendimiento es bastante bueno y sorpresivo. Jugador con 4 y 4, mirad los números que tiene de pase. Muy bueno, todo por encima de 87. Regate también bastante god y con postura 89. Jugador que tiene 84 de intercepciones con mapache, ¿vale? Tiene leñero, no se cansa y los pase también una de las mejores habilidades de este jugador. También tiene el rol pluplu, medio centro defensivo con centro campista. Y sinceramente, chicos, para mí esto me parece un muy buen medio centro también, donde poniéndole el estilo de química de sombra se nos queda con 92 de intercepciones. Junto con el playstyle de mapache, pues ya te digo yo que roban muchos balones. Muy buena velocidad, muy buena agilidad, lo cual es un jugador que para el medio centro sorprende mucho. Además, las cartitas de los centuriones están bastante guapas también. Es un plus añadido. Jugador que además no tiene ningún problema porque está al mínimo. Es decir, cualquier carta especial se vende por 10.000 monedas, te lo puedes fichar, lo puedes probar y si no te gusta le das puerta. Pero ya te digo yo que si necesita un buen jugador del Atlético de Madrid, tienes a coque. Y hablando de Julián Álvarez, pues precisamente una de las mejores evoluciones que tenemos gratis, la de los 100, el club de los 100, pues es un jugador que el rendimiento en game es muy bueno y si lo comparamos con la carta de la Europa League, tampoco es que sea una locura de lejos. Estamos hablando de una carta que esta, bueno, la de la Europa League, la de la Champions, vale 800.000 monedas. Chicos, pues podemos tener una versión un poquito más light, un poquito más chiquita, que vale simplemente nada, gratis. Es cierto que el jugador está extinto, pero bueno, si te toca en algún sobrecito, no lo dudes, haz la evolución. También podéis nipearlo, salen. Cuesta trabajo de que salga, pero salen. A 10.000 monedas lo podéis sacar. Y si no, chicos, aprovechar la recompensa. Cuando haya recompensa de los jueves, recompensa de FUT Champion, ahí es cuando la gente está un poco menos espabilada y podéis nipearlo y haceros con esta cartita. Para mí, chicos, una auténtica bomba que realmente, mirad los números que tiene, 90, 88 de finalización, la movilidad y la compostura súper top, jugador con 4 y 4, tiene buenos roles y muy bueno también playstyle como tiro de calidad o clase. Pero el rendimiento es todavía mejor a lo que te ofrece la carta. Para mí, junto con el estilo de química de Cazador, que le pondría a este Julián Álvarez, se te queda en un auténtico killer del área, que yo no tengo dudas, este jugador se va a venir para mi equipo 100%. Bueno, y estoy por cambiarle el nombre al vídeo, chicos, porque realmente estamos sacando todas las cartas y las tres que nos quedan son de la Liga Española. Mendy, lo seguiré recomendando, uno de los mejores laterales del juego con mucha diferencia. No voy a mirar números, el rendimiento in game de esta carta es top, top, top. No sé por qué se me rayan aquí los números, se han rayado totalmente. Pero bueno, aquí, vale, he cerrado ya lo de la búsqueda. Es un jugador, chicos, que tiene 5 de pierna mala y el rendimiento está por encima de cualquier otra carta. Una media 84 y todavía vale 50.000 monedas, es decir, todavía es caro, pero aprovecharlo porque subirá de precio cuando los balones de oro se vayan. En cuanto el martes desaparezcan, subirá de precio. Fácil de que entre en una evolución nuevamente. Ya tuvo una evolución y es muy fácil de que se vuelva a poder evolucionar. Así que aprovechar esta cartita porque para mí es una ganga y el rendimiento, bueno, es top 1 del juego. El rendimiento no es que sea el mejor lateral del juego, pero ya te digo yo que si tuviéramos que poner algún meta rating, el rendimiento es ese en esta carta. Es decir, es lo máximo porque funciona muy bien y es un grano en el culo para la defensa rival, para el ataque rival más bien. Y luego, bueno, pues tenemos otro jugador que rinde muy bien. Ha bajado también, aprovechando que ha bajado el mercado con las cartas del balón de oro. Y Jules Koundé, tenemos también jugadorazo que te va a venir muy bien como defensa central o como lateral derecho. Carta que voy a recomendar, baje cada vez que baje porque es muy bueno. Francén, Liga Española, del Barcelona, 2000 link que tenemos con él y otra carta que como Mendy está muy por encima de los números que te ofrece o de los playstyle que te pueda ofrecer este jugador. Porque es realmente bueno y no tiene ni siquiera mapache ni ni siquiera interceptor. A mí me parece un pedazo de jugador que también es una ganga del mercado y una ganga para vosotros, chicos. Jugadorazo que está en primer nivel también. Y para finalizar, ha bajado mucho de precio. No es un jugador demasiado meta, me refiero, demasiado meta barato. Es decir, es un jugador meta. Para mí es una versión mejorada de Griezmann, pero no es tan barato. Pero 98.000 monedas, la verdad que es fácil conseguirla. Y tenemos a Iago Aspa, que me parece también otro jugador de la Liga Española, que es una auténtica bomba. Delantero centro, pero bueno, su posición un poco de así de falso 9 de MCO. Es realmente muy buena. La finalización es lo mejor que tiene la carta. La movilidad también. Y bueno, si le ponemos a este tío cazador, 99 de finalización, con 95 de velocidad, más los números de movilidad que tiene la carta, me parece una auténtica pasada. Falso 9 es muy buen rol para Iago Aspa. Hay un poco de segunda línea y te vas a hinchar de meter goles. Disparo poderoso, tiro de calidad. Tiene también, bueno, el de vaselina. Si le hubieran puesto otro rol, otro playstyle plus, mejor, hubiera estado mejor. Pero bueno, tiene vaselina y tiene también muy buena precisión de falta. Jugador con trivela y una auténtica bomba de cartas, que realmente os recomiendo. Si necesitáis un delantero de la Liga, es una auténtica pasada. Así que, jugadorazo que os traigo en el día de hoy. Y déjame en los comentarios, chicos, qué jugador te parece a ti, de todos los que hemos traído, el mejor, el más destacado. Y también déjame en los comentarios un jugador que tú digas, Barba, este jugador me da igual que valga 10.000 monedas, pero es que no lo cambio, no lo puedo cambiar de mi equipo. Me parece realmente tremendo y de momento no he encontrado o no quiero otro jugador. Me rinde muy bien y no lo voy a cambiar. Por ejemplo, Frenkie de ellos. Vale, así que nos vemos próximamente, chicos, en un nuevo vídeo. Estaremos en directo todos los lunes a partir de las 11 de la noche. Así que un abrazo y adiós. ¡Gracias!